...la suda para decirle basta a este gobierno municipal. Hoy prácticamente el 80% de los paranaenses le ha dicho basta a este gobierno municipal. Y quiero decirles, quiero decirles que el éxito no es mío ni tampoco el éxito de nuestro partido. El éxito es de cada una de las personas que se animó a activar, que se animó a la planta definitivamente, que abrieron la puerta a la droga y que cerraron la puerta al crecimiento de nuestra ciudad. Y también la ciudad de Paraná oído un claro mensaje de querer subirse definitivamente a un proceso de transformación que lidera nuestra provincia, el gobernador Gustavo Cordé. Porque para nada el pueblo es un planado, para nada el pueblo es un planado, para nada el pueblo es un plan de debate, para nada el pueblo es un plan de debate, para nada el pueblo es un plan de debate. Decir basta que no es suficiente, a partir de mañana comenzaremos con nuestro gobernador a trabajar codo a codo para iniciar ese definitivo proceso de transformación y crecimiento que necesita nuestra ciudad y para eso vamos a dejar absolutamente todo, todo, todo de nuestra energía y todo absolutamente, toda nuestra capacidad porque definitivamente tenemos que empezar a sentir ¡Gracias! Es una gran religión presente. San Francisco Brasil En el centro de hoy Bueno, ya en esa序 cual vamos a dar una cola La gente Podcast surge Un plan de debate Y lo último que quiero decir es gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a los militantes, gracias a los que trabajaron, gracias a los que hicieron la campaña del otro, gracias a los que recorrieron el cámaro y bajan llevando nuestras propuestas, gracias a los que distribuyeron la boleta, gracias a los fiscales, gracias a los que tuvieron reivindicadas actividades operativas. Todos, absolutamente todos, son importantes en este engranaje que hemos puesto a funcionar para definitivamente sacar, junto con nuestro gobernador, a nuestra ciudad de Pozo y transformarla en la ciudad que queremos, una ciudad sana, ordenada y segura. ¡Somos para el Eje! ¡Vamos 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 para el Eje ¿Cuáles son los votos en Paraná? La verdad que el clima se está viviendo, el clima se está viviendo acá, perdón por el ruido, es alegría, y la verdad que hay que disfrutar este momento con la certeza de que hemos dado el primer camino, el primer paso hacia un camino para transformar a nuestra querida ciudad de Paraná y junto al gobierno de la provincia, hacer de nuestra ciudad un mejor lugar donde vivir. ¿Cuáles son los resultados que tiene hasta el momento? ¿Qué analizan de cómo ha elegido Paraná? Los resultados son increíbles, han superado nuestras expectativas. Cuando nosotros miramos nuestra propuesta frente a la propuesta del intendente de Cambiemos, hemos ganado en todas las seccionales, eso es realmente histórico, hemos ganado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hemos ganado los barrios, absolutamente todos los barrios, y eso demuestra claramente que la ciudad de Paraná, los paranaenses han querido decir basta y más, casi el 80% de los paranaenses le ha dado la espalda a esta gestión y ha ido a votar sin miedo, cargado de ilusión y con la esperanza realmente de que junto al gobierno provincial hagamos de Paraná un mejor lugar donde vivir. ¿Cómo se va a trabajar ahora para las generales? Para las generales se va a trabajar con otra estrategia, pero fundamentalmente intensificando la relación con las instituciones, con las personas, con absolutamente todos los actores que nosotros queremos incluir en nuestro gobierno y por supuesto ya puntualizando las propuestas ante cada situación que queremos modificar. El peronismo, ¿cómo se encamina hacia la general? Digo, ¿en el medio de esto hay un nuevo armado o cómo lo analizan? No, yo he estado hablando con la mayoría de los candidatos que han participado en las PASO, tengo una excelente relación con todos, así que mañana voy a volver a llamarlos y seguramente vamos a reunirnos y no va a haber ningún inconveniente para ir junto a las generales porque bueno, fue la decisión del gobernador muy sabia de dejar que todas puedan participar en igualdad de condiciones, por lo tanto hoy ya el pueblo ha votado y no va a haber ningún inconveniente de ir todos juntos. Muchos de esos tienen propuestas muy pero muy interesantes que seguramente las vamos a incorporar a nuestra propuesta. ¿Estima que el resultado podría haber sido distinto si no se desdoblaban las elecciones en la provincia? La verdad que no sé, pero lo importante es que la gente ha valorizado y ha decidido respecto a la gestión provincial y también respecto a la gestión municipal y el resultado y lo que determinó la ciudadanía es absolutamente contundente. ¿Qué porcentaje Marisco? ¿Qué diferencia con Marisco? Con Marisco seguramente la diferencia en el mano a mano va a superar los 10.000 votos, lo que es una diferencia muy pero muy importante. Sumado todo el peronismo y también sumado otros actores de la sociedad, estamos muy pero muy confiados en que vamos a ganar las elecciones el 9 de junio y a partir de ahí iniciar el proceso de transformación que necesita Paraná.